...voy a contar la historia... ...de las raíces de lo que es hoy en día el pozo... ...mi padre era campesino, era labrador... ...y se casó con mi madre que era de la huerta de Murcia... ...de las Torres de Cotillas... ...entonces cuando se casó... ...su padre no lo dejaba tomar iniciativas... ...pero cuando se casó, él tenía una vocación comercial... ...y junto con mi madre... ...pusieron un pequeño establecimiento... ...de unos 12 metros cuadrados aquí... ...este es el Pozo Concejil... ...que se llama el barrio, la zona... ...y en esta casa, en la misma donde vivían... ...pues creó un pequeño establecimiento... ...donde ahí pues sacrificaba como chacinero menor... ...un cerdo a la semana... ...y ahí inició, que es el comienzo de todo esto... ...yo estuve aquí aproximadamente hasta los 12 años... ...entonces a partir de los 12 años... ...la iniciativa de mi padre, que puso otro establecimiento... ...pues ya nos fuimos a vivir... ...a otro barrio de aquí de Alhama... ...que se llama la Calle Larga ¿no?... ...y esto más o menos fue el comienzo... ...de nuestro inicio en el mundo del comercio... ...yo tengo recuerdos, recuerdos muy entrañables... ...por ejemplo, cuando tendría yo 3 o 4 años... ...muy pequeñito, estaba yo sentado ahí... ...en el portal ese... ...y se conoce un mendigo o alguien que estaba esto... ...pues estaba aquí escondido en el pozo... ...tratando de... ...porque yo estaba tomándome una onza de chocolate... ...y entonces pues me quiso asustar... ...y entonces llamé a mi madre... ...y entonces vio que era un mendigo... ...era una persona que estaba aquí... ...le dio otra onza de chocolate al mendigo... ...y él tan tranquilamente pues ya se marchó ¿no?... ...tuvo mucha confianza en los 3 hermanos... ...en mi hermano Pepe y mi hermana Juana... ...que yo soy el del medio... ...mi hermano es 4 años mayor que yo... ...y yo soy 7 años mayor que mi hermana... ...entonces mi padre pues fue... ...confió mucho en nosotros 3... ...y tanto a mi hermano como a mí... ...como a mi hermana pues siempre confió en nosotros... ...y nos dejó desde muy jóvenes... ...nos dejó una responsabilidad... ...que lo cual nosotros asumimos... ...que yo no sé si agradecérselo... ...o en este caso no agradecérselo... ...porque la verdad es que asumí muy joven responsabilidad... ...que me ha servido pues precisamente... ...para utilizarla en el transcurso de mi vida. Nuestra empresa hace productos cárnicos... ...de charcutería y de productos de curación... ...desde hace 50 años. Bueno, en los principios mi padre era agricultor... ...entonces no le gustaba el campo... ...y montó una modesta tienda de comestibles... ...y sacrificaba un cerdo a la semana... ...y con una edad muy temprana... ...teniendo 15 años... ...mi padre me asumió la responsabilidad... ...de jefe de compras... ...de dos tiendas que teníamos entonces... ...y después abrió otros establecimientos... ...hasta que hace unos 50 años... ...que decidió poner una modestísima industria cárnica... ...y eso pues me permitió ir viendo pues las cualidades... ...que traía cada negociador... ...y eso fue mi universidad y mi escuela, ¿no? Mi padre en los últimos años de su vida decía... ...que si él se hubiera imaginado... ...esa iniciativa que tuvo en un principio... ...eh... ...lo que iba a alcanzar... ...que se hubiera asustado y no lo hubiera hecho. Cuando un empresario nace de abajo... ...lo ha hecho todo... ...yo recuerdo que inclusive hasta amarraba cajas... ...de embutido, ¿no? Siendo organizado... ...puede obtener más de 60 minutos a la hora... ...y yo creo que la persona pues tiene su profesión... ...tiene su familia y tiene su persona... ...entonces yo creo que hay que repartir el tiempo... ...en esos tres proyectos... ...de una manera equilibrada... ...de una manera equilibrada y ordenada. La empresa se compone de tres cosas... ...querer saber y tener medios... ...como te falte alguna de las tres... ...o te falte la ilusión... ...o te falte el conocimiento... ...o te falten los medios... ...es posible que... ...el proyecto no salga adelante. No, yo creo que es tanильно tú... ...de una manera que es importante... ...teal, todo lo tienen. Gracias.